Falleció el físico y cosmólogo Stephen Hawking y en este Express te contamos de su trabajo. Stephen Hawking fue uno de los grandes científicos de la historia, incluso comparado con Newton o Einstein. La fama de Hawking llegó con sus trabajos en astrofísica y sus opiniones sobre cosmología. Toda su vida la dedicó principalmente a los agujeros negros. Y basándose en el trabajo de Einstein, Hawking logró una descripción de la evolución de los agujeros negros desde la física cuántica en los años 70. Una vez en una entrevista dijo que su mayor logro fue validar que los agujeros negros no son completamente negros. Y sumado a eso, también está su trabajo en la teoría de la radiación, donde explica que estas mismas regiones espaciales son capaces de emitir energía, perder materia e incluso desaparecer. Otro importante trabajo de este físico fue probar la idea que existió el Big Bang, utilizando las matemáticas que describían a los ya mencionados agujeros negros. Puedes leer noticias de tecnología, innovación y más todos los días publicados en ohmygeek.net. Chao. 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 ¡Gracias!